Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi y compañeros en el tiempo, iniciamos esta serie, este juego inicia con lo de la historia de un planeta oscuro y sin vida y de unos habitantes buscando otro lugar en donde vivir y eligieron justamente el reino champiñón y si, lo curioso es que el reino champiñón del pasado fue invadido, pero pareciera no afectarle a este reino pareciera no afectarle y ahora si, una vez que el maestro Quinnopio se desmayó de preocupación por lo de la princesa Peach que fue a la maquina del tiempo a viajar hacia el reino champiñón de su infancia y en el proceso parece que una vez que ya regresó la nave pero sin Peach y un tau que el monstruo aquel se la había tragado y no, resulta que está en algún sitio del pasado y gracias al radar DS, se sabe que la princesa Peach está en el reino en el pasado y si, hizo un buen guiño a la Nintendo DS y ahora si, hay muchos juegos de Nintendo, especialmente de Mario que tienen como algún guiño hacia alguna consola hacia alguna consola, ya sea de la misma en la que se está reproduciendo el juego o como otra y sin más que decir, vamos a comenzar el primer capítulo ha sido nada más y nada menos que un capítulo introductorio lo que yo decía, es un portal temporal es una entrada al pasado sin duda se ha formado por culpa de la maquina del tiempo cuidado joven, si no me equivoco este portal lleva al pasado al reino champiñón de hace unos años, la cuestión es, ¿a dónde exactamente? y la otra pregunta es, si una vez allí se puede volver al presente o no ¿cómo? ¿que usemos el portal temporal para rescatar a la princesa? mmm, parece buena idea seguramente es la mejor opción que tenemos maestro Mario ah oh ese... quinopio ma... maestro Mario la princesa, ¿dónde está la princesa Peach? ¿que ha sido esa luz? ¿y que es ese extraño agujero? necesito saber que ocurre ah si al rescate del maestro Mario ¿que tal? el maestro Kinopio empujó al pobre de Luigi una bebilla una bebilla una bebilla una bebilla ups jajajaja que va para... cayó en Luigi encima de Luigi una maleta no hacía falta lanzarme así, profesor va a dañar mi delicado cuero oh, tú debes de ser Mario según el profesor debería haber un Luigi también pero no lo veo está por debajo de ti, maritín jajaja oh, vaya entonces Luigi lo... lo siento mucho jajajaja oh, vaya si que le pasan todo a Luigi Es un placer conocerlos. Me llamo Maletín y soy un inventor del profesor Fesor. El profesor me ha enviado para ayudaros en la misión. Consideradme un ayudante. Soy algo más que una bolsa para almacenar pertenencias. Tengo numerosos sensores y varios aparatos de memoria para retener datos y pues... Bueno, que soy muy avanzado tecnológicamente, seré de gran ayuda. Comenzaré por explicar mi funcionamiento. Pulsa Start. Puedes llenarme de todo tipo de chismes y artilugios. No hace falta decir que caben todas vuestras pertenencias. También fue diseñado para almacenar vuestra ropa. Y para confirmar vuestro excelente estado de salud, consultad vuestros datos. Os ruego que prestéis atención a la pantalla superior. Este es el tiempo transcurrido desde el comienzo de vuestra peligrosa aventura. Este número indica la cantidad de monedas que tenéis. Y por último, dirigid vuestra mirada aquí, para ver los datos de todos los personajes. Bueno, eso resume lo que puedo hacer por vosotros. Tengo tantas ganas de ser uno más del equipo. Pulsa B para volver sobre tus pasos y guardarme. Pulsa B para volver sobre tus pasos y guardar vuestras pertenencias. Que siga la aventura. Pulsa B para volver sobre tus pasos y guardar vuestras pertenencias. Vaya, vaya. Sí que todo le pasa al pobre Luigi. pero bueno llegó el momento de explorar este lugar la navidad y hay un punto de guardado que no voy a hacerlo por si acaso por si acaso me hace salir mal el vídeo no quiero que termine como dijimos por dos que tuve que reiniciarlo de nuevo y si el mario si no nos parece mal me gustaría daros algunas instrucciones básicas como ya sabéis vuestro movimiento principal es el salto no sé si me entendéis si coordináis vuestros saltos deberías poder saltar estos desniveles sin problema tutorial a tope primero salta mario con a después le sigue pulsando b es muy sencillo lo principal es usar la cruceta para moverse después pulsar a y b en ese orden a ver si te sale bueno por lo menos no mencionó cada vez que como el de verde quiero que objetos si ahí está dos champiñones como que en algunos rpgs algunas cosas se manifiestan que se puede encontrar se manifiestan en cofres en ese juego es muy fiel a la temática de mario que son los bloques voy a explorar todo lo que haga falta a ver si no dejo algún objeto por ahí tirado si no lo dejo olvidado mario luigi ves los cortes que hay en el camino a veces los héroes podrán superar obstáculos como esos si pulsas la cruceta los héroes deberán acelerar y después saltar al mismo tiempo pulsando a y b deberías ensayar esta técnica antes de continuar adelante con los saltos de acuerdo comencemos si pueda que me equivoque a esta zona esta plaga de bloques rojos y verdes según mis datos los bloques rojos solos responden a los golpes de mario y los verdes los de luigi a ver si eres capaz de golpear todos esos bloques sin en un tiempo récord si menos mal que milagros que no dijeron a lo mencionaron a luigi como el de verde lo cual en la mayoría de mario y lo hacen parece que has encontrado un nuevo camino te recomiendo que uses a y b para saltar y avanzar si estamos con tutoriales bueno por lo menos no nos dejan los tutoriales así como pam toma tutoriales ya sino que en el transcurso aparecen los tutoriales en cuanto sea la primera vez que hagamos algo y esto está muy bien hecho ninguno de sus tutoriales son innecesarios pero si hay algunos que sí se pueden saltar porque pueda que algún jugador ya haya jugado a los anteriores mario y luigi y conozcan la mecánica la ciudad los alienígenas los ovnis los champi ovnis champiñones voladores champiñones voladores no identificados bueno aunque sobra la o pero bueno que veas la ciudad champiñones morados y oscuros vamos y luigi quedó temblando jajajaja el top fue capturado por uno de esos alienígenas ahora vamos por los los champiñones mario son los bombas champiñones son los bombas morados entiendo que queráis avanzar con urgencia pero no sabéis que peligros esperan sería mejor que os preparéis para enfrentarlos a los enemigos antes de seguir vaya perfecto para entrenar mario salta sobre ese bicho excelente mario salta sobre tu enemigo para iniciar un combate así tendrá la ventaja creo que esta pista es de incalculable valor y aquí viene la batalla de mario y luigi luigi puede atacar igual que hace mario solo puedes usar el combate de acción b después pulsar b cuando luigi salta sobre los enemigos sí 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 análisis de ataque enemigo completado ¿queréis los resultados? ¿queréis los resultados? no vamos hacia luigi vas a donde estaba luigi no sé si será derecha o izquierda y ahora sí ya hemos Ups, listo Aquí viene Ah, lo he ido a aumentar el nivel Genial, vamos a mirar Hay que analizar Vamos con La salud Como que esos bichejos Si que estuvieron haciéndole Focus al pobre Luigi Y ahora vamos a seguir Vamos a enfrentar Ups Ah, vaya Mira eso Como que hay una luz No sé si es una luz O un campo de fuerza Luigi, estás bien Necesitas ayuda Creo que has sufrido Bastante daño Que bien me viene Es perfecto para explicar Cómo se usan los objetos Ah, sé que el pobre Ha recibido un fuerte golpe Pero ahora pulsa Start Tutorial Que no se pueden saltar Tutorial de los que no se pueden saltar Parece el momento ideal Para hablar de los objetos Mmm, un momento Resulta que llevo encima Unos champiñones Que me dio el profesor Los usaré para la explicación Mueve la lupa Aquí, pulsa A Aquí ves los objetos que tienes No sé si me sigues bien Ahora selecciona los champiñones Y pulsa A Ahora pulsa A Ahora usa la cruceta Para elegir A quien darle el champiñón Seguro que te encanta la idea Haz un grado de haber elegido A nuestro amigo Luigi Y pulsa A Excelente, perfecto ¿Ves como ha aumentado su vida? Muy bien Volvamos a la pantalla interior Si no te importa Pulsa B Por mí ¿Vale? Repetirse No es siempre Un acto Sin sentido Vamos Pulsa B De nuevo De vuelta A donde estábamos Pero mucho más sabios Y listos para continuar Es muy fácil Para volver Sobre tus propios pasos No tienes más que ir pulsando B Aunque si pulsas estar Me guardarás directamente ¿Entendido? Pulsa B o estar para guardarme Que siga la aventura Vaya Luigi está recuperado Perfecto Vamos a seguir Vaya Champiñones con escaleras Como que los de alfa Ups No calcule muy bien Toma Parece como si estuvieran girando Cada vez que vamos luchando Contra los enemigos Nos hacemos más fuertes Como en todo un RPG Toma Hay que enfrentarse a los enemigos Que nos crucemos en el camino Ya llegamos A la ciudad de los quien Digo a Villaquín Digo a Navidilla Oh 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 Pobre Stone Como que se van Quien sabe a donde se llevan a todos los tops de la nave Villa Escuche semejante melodía Escuche semejante melodía Vaya Una melodía navideña Y ya entiendo por qué se le llaman Villa Navidilla Solo mira esos árboles Son parecidos a los árboles de navidad Si esta villa Es como una referencia a la navidad Vamos a conseguir Ah y aquí Aquí tenemos Vaya Los regalos no podrían faltar Aquí En la navidilla Parece como si esos tops estuvieran de navidad Bueno Estaban de navidad Hasta que esos alieninas invadieron su territorio Y con sus rayos láser Sus rayos láser Los destruyeron todo Voy a explorar Hay que explorar Para saber Qué hacer Uy mira todos esos cartas que lo dejaron Todos los Todos los enemigos están Todos los Ah y ahí está Santa Claus Bueno un top class Sigan que se parece un Santa Claus con Un top que se parece a Santa Claus Y ahí está el punto de guardado Momento oportuno para dejarlo por ahí Si les gustó No olviden darle un Champi like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau